El Gobierno ha cesado a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, días después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. García será sustituida por Cristina Hernández, cuyo nombramiento se aprueba este mismo martes en Consejo de Ministros. El cese se produce tras las críticas del socio de Gobierno, Sumar, que reclamó su dimisión. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió paciencia a la espera de las explicaciones por parte de la directora del Instituto de la Mujer. Isabel García se defendió en todo momento de las acusaciones, asegurando haber cumplido escrupulosamente la ley. La exdirectora ha denunciado así este mismo día una cacería larvada desde su nombramiento por no compartir, dice, una visión íntegra de la ley trans. Un comunicado en el que ha defendido la legalidad de los contratos por la empresa que comparte con su mujer y ha lamentado que su cese venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos ilícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por utilización tramposa para encubrir un lucro ilícito que, según afirma, no es tal. El 8 de marzo las mujeres de este país conmemoraron...